Muy buenas chicas y chicos, soy JMI, bienvenidos a ETS2 Bueno chicos, estoy en el puerto de Valencia, como podéis ver, este puerto que está muy pero que muy fiel a la vida real Y nada chicos, me han prestado lo que es un camión Scania, un Scania de los nuevos Que en este caso pues ya tiene algunos kilómetros, estoy viendo que tiene 521.772 Me le han dejado con el depósito de combustible básicamente lleno Y bueno chicos, son las 6 y 25 de la tarde A ver, motor V8, vamos a ver el camión desde fuera Un momentito, hace mucho tiempo que no conduzco lo que es un camión Scania 580 caballos, modelo S, un camión bastante chulo Y bueno, vamos a hacer el viaje, ya os digo, es un viaje muy muy largo De Valencia, me parece que Algeciras, un segundito, os lo voy a confirmar Bueno pues estamos llevando sodio 15 toneladas, son 800 kilómetros, 792 desde este punto Tenemos que salir por aquí Y vamos a Algeciras, empresa TS Atlas Bueno, otra cosita muy importante Me van a pagar 15.978 que es una cantidad muy decente Y una cantidad que creo que, oye, va a merecer la pena Voy a quitar el sistema GPS A ver, tenemos 26 horas para llegar Lo que quiere decir que si encuentro un sitio para poder dormir Mira, ahí atrás tenía un sitio Si encuentro un sitio para poder dormir Vamos a parar en un segundito No sé, en una gasolinera, un área de descanso Algún sitio que veamos así Y dormimos También os comento, la ruta de hoy es muy larga Ah, y cosa muy importante, chicos Justamente antes de empezar a jugar el juego Eh, se ha, bueno, se ha actualizado directamente una actualización de 300 megas Pero se ha tenido que descargar las 15 Bueno, yo con todos los DLCs que tengo Oye, ese camión Espera, 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 espera Me parece que acabo de ver un fallo enorme de gráficos Un segundito, chicos Que esto no suele pasar mucho Ah, no Hay un remolque aquí Oye, me había parecido que ese remolque cuando hemos pasado Estaba totalmente metido en En el En la empresa A ver, me dejéis salir Bueno, chicos, pues nada Pido disculpas Me había parecido ver ese camión totalmente bugueado Y por ese motivo he parado A ver, supongo que tendremos que salir por aquí Da igual, ¿no? Sí, bueno Yo creo que esto da igual A ver, un momentito El sistema GPS Bueno, pues lo dicho Una rutita de casi 800 kilómetros Una rutita muy buena Muy agradable Espérate Porque me parece que me tengo que ir Al carril de la izquierda ¿O no? No, parece que no Bueno, pues lo que os estaba comentando Con todos los DLCs que yo tengo y demás He tenido que descargar unas 15 gigas Que, bueno Lo ha hecho Steam automáticamente Ha actualizado el juego a la versión 1.45 Creo que ya tenemos la versión definitiva Porque al entrar al juego Bueno, me ha salido directamente Lo que es el tema de Ya sabéis Cuando se actualiza Siempre te llevan los camiones Directamente al Al garaje principal Para evitar ningún tipo de problema Con el tema de algún tipo de mod Que tengamos instalado O demás Que, bueno En mi caso Pues no es Porque no tengo ningún mod Bueno, de momento Dirección Albacete Creo que tenemos que tomar Dirección Si no me equivoco Creo que vamos Dirección Murcia Si no me equivoco Que me puedo equivocar Vale, no viene nadie ahí Bien, se supone Que los tres carriles Continúan Dirección Murcia Albacete Bueno chicos Pues espero tener Lo que es una ruta Bastante agradable Una rutita Bastante buena Izquierda No Por aquí no Si, 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 si Vale A ver si me puedo ir Al carril de la derecha Que bueno chicos Como estáis viendo En el sistema GPS Es primera vez Que vamos a pillar Lo que son estas carreteras Vale, mantenemos ahí Tenemos para dormir Justamente en este Polígono Polígono industrial Pero vamos a pasar De largo Bien, voy a meter el control De velocidad Un segundito Un segundito Que está Frenando automáticamente Esto lo está haciendo El sistema De ¿Cómo se llamaba? El El control de velocidad Adaptativo Bueno chicos Otra cosita Muy importante No sé qué es lo que pasa Pero cada camión Como que en unos voy Como muy metido En la parte delantera Otros voy Como un poquito más Hacia atrás Depende mucho De lo que es Cada camión Individualmente Ya que yo no estoy Modificando lo que es La cámara O el asiento Yo estoy sentado En una posición Y Dependiendo lo que es El camión Pues Es lo que hay Otra cosita Estamos adelantando Un camión Que debería ir Por el carril De la derecha Mira Aquí tenemos Una gasoñera Una gasoñera Muy bonita Es un Mercedes A ver si con un poquito De suerte Con el dinero Que ganamos En el día de hoy Y lo que puedan Ir ingresando Mis empleados Podemos ir mejorando Un poquito Lo que es la empresa Aunque ya os digo Ahora al principio Mis empleados Son super pobres Ganan poquísimo Vale Vamos a poner luces Que de hecho Ya son las 7 y media Y las tengo que llevar Encendidas Las tengo que llevar Encendidas Porque en el juego Principalmente A partir de las Bueno Por lo menos En los servidores Multiplayer A partir de las 7 de la tarde 8 de la tarde Encienden las luces O te empiezan a multar Bien Voy a centrar Un poquito El track Porque no se Por que motivo Se me ha descentrado Mira como frena Automáticamente Frena Frena No Le he tenido que meter El freno Vale chicos He tenido que quitar El control de velocidad Y meter el freno Venidor Eso que hay allí ¿Qué es? ¿Es una grúa? ¿Qué es eso tío? Menuda pedazo de grúa ¿No? Para verlo tan No sé Lo veía más como una estructura Que una grúa Bien Echamos un vistacillo Tema de combustible Pues es lo que os digo Me han dejado combustible Para toda la ruta Sin ningún tipo de problema De tener que parar Lo que sí me gustaría Sería parar Para no hacer Pues todo el viaje de noche Mira aquí tenemos Área de descanso 200 metros Vale Para dormir Uh Mira Primera vez que lo veo Que está ya Justamente a la derecha Del todo Hostia Hostia Que chulo tío Vale Voy a parar aquí Bien Bien Ahí lo tenemos Y descansamos 5 de la mañana Vale Perfecto A ver A ver Si que es verdad Que no veo mucho Para poder salir O No veo Lo que pasa Lo que pasa A ver Lo que pasa Pues porque el otro Lo que pasa Lo que pasa Lo que pasa Vale, un segundito Vamos a dejar pasar a ese Bueno, pues son las 6 y 3 minutos de la mañana Vamos a subir a máxima velocidad Un momentito, 90 Control de velocidad Y voy a echar un pequeño vistacillo A ver cómo vamos en la ruta 622 kilómetros Tenemos 14 horas Así que, sí Llegamos bien, sin ningún tipo de problema Bueno, pues aquí estamos En la 7 dirección Murcia Ya os digo, tenemos que bajar Bueno, vamos a pasar por Murcia Creo que vamos a pasar también Es que no sé si voy a pasar Debería de pasar cerca de Málaga No lo sé exactamente Uh, este ha visto el camión Y ha dicho, no Ya os digo yo Que ha visto el camión Y ha dicho, no A ver, por lógica Deberíamos de pasar Sí, Murcia Málaga Y deberemos de llegar Algeciras Bueno, pues no sé Ahora, según vayamos Directamente por las carreteras Lo veremos Vale, un carril Se separa Otra cosita, chicos Vi que os encantó Directamente lo que es El vídeo de comparación Que hice con No sé, con La vida real Con el Google Map Y ya os digo, chicos Me sorprendió muchísimo Lo hacen muy, pero que muy bien No es un 100% Igual que la vida real Pero nunca van a poder Recrearlo al 100% Pero oye Un 95%, un 90% Está Súper genial Mira, veis Málaga 446 kilómetros Oye, en serio Desde Murcia Málaga Hay 400 kilómetros Me parecen muchos De Murcia Málaga No sé Yo diría que unos 300 300 pocos Como máximo Vale, me gustaría ver un segundito Ahí lo tenemos Los consumos Bueno, chicos Con un camión de 580 caballos Y con 15 toneladas Está gastando una media de unos 30 No, unos 38 38,1 38,1 Y sigo diciendo Voy muy metido Dentro de Dentro del propio camión Voy muy metido Al volante Bueno, otra cosita Tengo que comentaros Que directamente En SnowRunner Bien, le voy a dar Bastante caña Sobre todo lo que es Alaska Porque quiero finalizar Rápidamente lo que es Me parece que me queda Justamente con el episodio Que vais a ver hoy Me parece que es un 10% Sí, un 10% Quiero finalizar Ese 10% Finalizar directamente Lo que es Alaska Y luego volver Pues no sé Al cabo de una semana Dos semanas Tres semanas Volver con el Con el siguiente mapa ¿Por qué voy a hacer Un pequeño descanso? Yo creo que La serie Precisa de un pequeño descanso Para, no sé Volver con fuerza Directamente lo que es Al canal También os comento Que Alaska Personalmente A mí se me está haciendo Bastante No complicado Sino Demasiado largo Bueno, por el momento Todo marcha bastante bien A ver una cosita Tenemos 28.422 Sí, pero me tienen que cobrar Los préstamos Que no sé a qué hora es Creo que son Uy, espérate Que me estoy metiendo mucho En el carril izquierdo Creo que son Mira, ahí acaba William Acaba de hacer un ingreso Y ha subido de nivel 31.078 tenemos Mira, estamos en Vera Mira, vamos a ver Bien, estoy viendo Que este carril Se corta Y no solamente se corta Estos empiezan a frenar Tócate las narices Bueno chicos Voy a tener que instalar Algún tipo de mod De tráfico Porque veo que el tráfico Original del euro No No tío Es que Es muy Es muy random Tío Es No, no es No es realista Al 100% Seguro que hay algún mod Que regula el tráfico Y lo hace Pues mucho más realista Segurísimo que existe Espérate que viene El camión de reparto Viene dando ahí caña A ver Echemos un vistazo Almería Málaga Veis lo que os decía Vale Y ahora se pone a correr Tío Bueno pues el objetivo Del día de hoy Es intentar conseguir El máximo posible dinero Y en un futuro Pues si podemos empezar A ampliar Directamente Me van a obligar A frenar Hay muchísimo tráfico Y no puedo adelantar Uy Esa cámara no funciona Ahora No sé por qué motivo Esta cámara no ha funcionado Mira Pega un flash Funciona la segunda Vale Vamos a hacer así Mira Seguro que este camión También viene Del puerto de Valencia Hay Muchas posibilidades Directamente Por llevar el contenedor De que venga de allí Vale Vale Se supone que las luces Las llevo dos Sí Sí Te sympathas Las leves Son las leves Tres Te Bueno, pues sin mucho comentar Me he quedado mirando ahí el coche quemado Ya sabéis que hace un episodio O hace un par de episodios también había un camión quemado Y... No sé, tampoco es... Se repiten un poquito A ver, sí, es diferente Esto era un coche que había salido en llamas Que puede pasar, puede pasar en la carretera, pero... Ya os digo Hace un par de episodios vimos un camión Que había salido ardiendo por la parte trasera El remolque Bien, nosotros continuamos Porque es lo que os digo Tenemos que ir a autovía Bueno, básicamente es esta autovía hasta el final No hay mucho más Bien, vamos a repasar un poquito lo que es la ruta Sodio, tío 15 toneladas de sodio Bien, chicos Nos quedan 273 kilómetros Unas 3 horas y 34 minutos Y este camión va todo el rato En el carril izquierdo Bien, nosotros continuamos por aquí Dirección Malga Oye, ¿qué pasa si le doy las largas al del camión? Pues no, no hace nada No recordar que antiguamente le herdaban las largas Y se cambiaban de carril Bien, ahí pasa algo Bien, ahí pasa algo Vale, bajamos un poquito la velocidad Y bueno, chicos Estamos llegando directamente a Málaga Todavía nos falta un poquito Nos faltan 20 20 kilómetros O así, sí Una cosita así Vale, seguimos a 80 de velocidad Pero va tú Y este no lo había visto Este es el del contenedor No, pues ya os digo Este camión a 80 no va Este va a 82 83 ¡Tres! Bien Voy a echar un pequeño vistazo Al sistema GPS Tenemos que continuar Directamente por la A7 Y me dice Que este carril Se va Dirección Sevilla-Granada Bueno, pues allí lo tenemos Directamente que se separa el carril Está muy Pero que muy bien indicado No, pues allí lo tenemos Vale, pues estoy pensando Que si el del vío de Málaga Era este No tenemos que estar muy lejos Tenemos que estar a unos 10 minutos De momento llevamos 30 minutillos Muy agradables, muy bien Y ya os digo, el camión funciona De maravilla Va genial Otra cosita, vamos a subir la velocidad Que ya se puede ir a 90 No, mira, el del vío de Málaga Todavía no hemos llegado Esto tiene que ser la zona industrial Esto tienen que ser los polígonos No, mira, el del vío de Málaga Bien, un segundito Bueno chicos, me acaban de cobrar el tema de los préstamos Y me han dejado solamente con 19.792 Es lo que tiene tener tantos préstamos Que bueno A ver, cuando te llega directamente lo que es el cobro Pues te pegan un palo y te quitan pues No todo lo que tienes Pero te quitan una gran cantidad Vale, eso que se ve ahí a la izquierda es Málaga A ver, echemos un vistacillo Bueno chicos, 100 kilómetros Bueno chicos, hijabas Mira, tenemos telepas Ah, no Ah, sí, 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 menos mal Uff, ya me había asustado ¿Qué hace un coche ahí parado? Uy, uy, uy Oye, en serio, ¿qué hacía ese coche parado en el otro carril? No, 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 no Un poquito así No, 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 no y no Bien, tenemos que tomar este derbío Ah, pues no era por... Eh, pues no era por aquí Pero da igual, vamos al mismo sitio San Roque Oye, pues hemos salido de la autovía Del AP-7 Directamente para volver a entrar Vale, frenamos un poquito detrás de este coche Sí, sí, tú piensa como los rusos Tú ponte a pisar el freno Y sigue pisando el freno Me para, tío Me está haciendo... Que me está haciendo lo de los vídeos estos de los rusos Que se ponen delante de los camiones a frenar Mira, ahora llego yo Le meto ahí un empujón Y la... Uf Le empotro contra el camión Menudo le lío Bueno chicos, pues ya no voy a adelantar No voy a hacer absolutamente nada Porque hemos llegado Nos quedarán unos 20-30 kilómetros No creo que más Siguen la vuelta No sé Me está sincera Si, pues ya no me está pasando Nada van a посмотреть No voy a hacer No voy a hacer De uno No voy a hacer Lo mismo Lo mismo Y A ver, echemos un vistacillo Bueno, pues básicamente no falta nada Bueno, pues básicamente no falta nada Bueno, pues estoy pensando en cuánta cantidad económica me voy a quedar Y de quitar algún tipo de préstamo Para ir reduciendo un poquito lo que son los gastos Vale, esto se supone que tienes que parar aquí Hasta que ese vehículo termine de hacer lo que es el... el esto Y ahora cuando haga el esto nosotros avanzamos un poquito Paramos el esto Y continuamos Mira este Vaya quiebro que ha hecho ahí Bueno chicos, se supone que tenemos un radar Pues no sé, no lo he visto en ningún sitio No sé, no lo he visto en ningún sitio No sé, no lo he visto en ningún sitio Vale, darme un segundito Esto es una cosa que me gusta muchísimo del tema de los puertos Que puedes circular por muchos sitios Y puedes prepararte para hacer el aparcamiento No sé, no lo he visto en ningún sitio Bien, a ver si lo consigo, la primera No, ahí se me ha ido muchísimo Un poquito hacia delante No sé, no lo he visto en ningún sitio Vale, tiene que estar por aquí Bueno chicos Pues directamente tenemos Lo que es la entrega totalmente hecha Voy a apagar el motor Echamos un vistacillo desde fuera Y hemos venido Un poco tontería, ¿no? Venir desde un puerto a otro puerto Bueno, ellos sabrán lo que hacen Bien chicos, pues hemos llegado hasta aquí Con el Scania y la verdad es que ha sido una rutilla Muy agradable, vamos a hacer la entrega 42 minutillos No está mal Para casi 800 kilómetros Mira, sumimos de nivel Bien, pues vamos a continuar Directamente con ¿Cuál de las dos? ¿Corrosivas o tóxicas? Creo que torros... Corrosivas Bueno chicos Tenemos 35.770 Veamos un poquito La gestión del garaje A ver Gestión de conductores Siguen todavía Dando muy Pero que muy poco dinero De hecho Yo sin ningún tipo de camión Estoy generando Mucho más Que ellos Y eso Mira, y he subido nivel Al 4.2 Eso está genial A ver Necesito Necesito ver los préstamos Banco Y tenemos aquí Bastantes préstamos Creo que debería devolver Claro Es que son 290 Lo que pago al día Tampoco Es mucho Pero sí Si vamos quitando Pues Eso que nos quitamos Voy a devolver los Claro Solamente hemos hecho El primer pago Tenemos 2 4 6 7 Que son 70.000 Voy a devolver Este Ah, espérate Que tenía más Espérate Que tenía más 2 4 6 Tenía 9 90.000 pedido Tenía 90.000 pedidos Así Voy a pagar este También Y me quedo Con 16.000 Vale Pues hemos reducido Un poquito Lo que es la cantidad A pagar Cada día Pues nada chicos Poquito más Que comentaros En el día de hoy Y Simplemente Tenemos 3 camioneros Tenemos Eh Espérate No Perdonad Tenemos 3 camiones 2 remolques Y también tenemos 4 conductores 4 conductores Contándome a mí Beneficio semanal 135.000 Pero claro 135.000 Porque yo estoy Generando bastante dinero Si no este garaje Ya os digo El garaje Remolques conductores Agencia garaje Solamente estaría generando No Es que 19.000 No puede ser Que genere Beneficio de la última De la última semana Ah Vale Esto es beneficio diario 20.000 Beneficio diario Eso si me cuadra 20.000 Beneficio diario Productividad Del garaje 98% Me parece Un poquito Elevado No Está produciendo Totalmente Un 45% De lo que Tiene que producir En un futuro Pues nada Chicos Hasta aquí El vídeo De hoy Unos 46 Minutillos Bastante bien Sigo diciendo Mis empleados Tienen que espabilar Tienen que ingresar Un poquito Más de dinero Porque a día de hoy Ingresan super poco Así que chicos Si os ha gustado Votar like Suscribiros Y nos vemos Adiós Agradecí